Y acá estoy, viendo todo como me quedo destruido. María Rosa, ¿cómo ha sucedido esto? Y yo me desperté y pensé que estaba lloviendo. Me despertaron como unas piedras, que caían piedras en el techo. Y cuando abro la puerta de mi habitación para salir para la cocina, me avanza el fuego. ¿Qué hago? Cierro la puerta, me pongo el pantalón y solté por la ventana, pedí auxilio. Pero no me salía la voz, no podía moverme, nada. Alcancé a llegar a la casa de mi hija, que fue lo que me ayudaron. Que está carlado. Que está carlado, sí. Y ellos llamaron a los bomberos y mi yerno, mientras con la manguera, iba echando agua. Choqueadísima completamente. Sí, no, no, porque salí y vi ver todo ese fuego que me avanzaba, no sabía qué hacer, porque nunca me imaginé que me iba a pasar esto. María Rosa, decíamos, gracias a Dios que la ventana... Gracias a Dios que la ventana no tenía reja, porque si no, no salgo. No salgo porque el pasillo era todo fuego. Todo, era esto, era todo fuego. Fuego y humo. No tenía salvación. Si yo no salgo por la ventana, no tenía salvación. Y gracias a Dios que no estaba ni mi hijo durmiendo, ni mi nieta. Pero yo hasta que no llegaron los bomberos, no sabía. Porque yo golpeaba la puerta a mi hijo, pero digo, con todo ese humo, todo eso, no sé si están ahí adentro. Así que hasta que no llegaron los bomberos y me rompieron la puerta, no pude saber si había alguien más. Que gracias a Dios no estaban. Que estaba yo sola y que me despertó ese ruido que pensé que era piedra que caía en el techo. Que yo me levanté, que si no también me muero de adentro. Sí, la verdad, las imágenes son más que elocuente. Lo que estamos viendo es increíble. Ha dejado un panorama desolador. ¿Qué es lo que se salvó? Porque esto es lo que debo preguntarle, María Rosa. ¿Qué se salvó de la casa? Y lo que se salvó de la casa, que igual cuando abrió los bomberos, que entraron a mi habitación, se incendió. Pero no quedó nada. Ustedes están viendo que no quedó nada. Lo poco que quedó, que fueron las dos habitaciones de adelante, están todas mojadas, los colchones están todos mojados, porque los bomberos al echar tanta agua, está. Pero está todo que no sirve nada. La habitación de mi hijo quedó la cama con el colchón, pero no me sirve porque está todo mojado. En mi habitación también yo tengo el colchón con mi cama, pero está todo mojado. Mi ropa se me mojó toda porque, claro, los bomberos echaron agua. Así que las paredes de allá, bueno, están sanas porque no entró el fuego. Pero lo que está ahí adentro no sirve nada. ¿Qué podría haber sucedido? No sé. No sé porque mi nieta estuvo con las amigas, secándose el pelo, cambiándose, y como vio cómo son los chicos. Y yo me acosté. ¿Es un adolescente? Es de 18 años tiene. Bien. ¿Y usted se acostó, me decía? Yo me acosté porque ella tan horas vio cómo son las chicas, tan horas ahí, yo me acosté. Y después las escuché que se fueron. No escuché más nada. Cuando me despierto, que me despierta eso, que pensé que era piedra, que estaba cayendo, eso es lo que me despertó. Pero después olor a humo, nunca sentí. Y yo salí confiada porque cuando llueve mucho, que cae piedra, la canalita no me da abasto y me cae agua acá. Entonces desenchufo el televisor, heladera, todo, porque se me puede mojar. Cuando abro la puerta de mi habitación veo que me viene todo ese fuego, que dije yo, ¿qué es esto? Alcancé a cerrar la puerta, me puse el pantalón y salté por la ventana. No me quedaba otra.